Hola amigos de Scorpion Films, buenas noches, buenas tardes, queremos saludar a toda la bandita que se encuentra de aquí al lado mirando este video super especial, bueno digo que es super especial para nosotros y para toda la banda de que le gusta el High Energy, porque esta noche tenemos nada más y nada menos que la presencia de nuestro amigo DJ Medusas, buenas noches a todos Welcome to Face 4 DJ Medusas Claro que si, un gustazo Muchísimas gracias La otra vez que viniste te nos fuiste, te desapareciste, no te pudimos atrapar, pero bueno hoy tenemos la dicha de poder estar contigo y platicar contigo Ah me parece muy bien Vamos a empezar por el principio ¿Cuántos años tienes? Yo años, años, tengo 46 años Ok ¿Desde qué edad empezaste a darle a la mixiada? A los 16 años 16 años, ¿cómo es que te dio, cómo es que te gustó empezar a jugar con las tornamesas? Pues bueno, acudí en aquellas ocasiones, en mi adolescencia, en mi juventud, acudí a un evento y vi uno de los sonidos pioneros de donde yo vivía, pues este, tocar con las tornamesas, con los viniles y pues de ahí me nació esa pasión y ese gusto O sea que en tu colonia, ¿de qué colonia eres? Yo soy de Valle de Chalco, de allá del Estado de México Un saludito para toda la banda, miren que estrellota nos dieron para toda la gente que nos gusta el High Energy Sí, gracias Y bueno, entonces, nosotros también somos de por allá, de por ese barrio, bueno, no somos de allá, sino del distrito Ok Y en nuestra juventud, bueno, ya estamos medio estracadeados, pero en nuestra juventud escuchamos que tú mixiabas con Winners, ¿cierto? Ah, así es, ya posteriormente cuando ya empecé ya a evolucionar poco a poco, pues uno de los equipos más grandes que me echó el ojo y para, pues ahora sí que iniciar ya con este movimiento ya más profesional fue con la organización Winners ¿Cuántos años estuviste trabajando con Winners? Pues con Winners fue unas temporadas, fue alrededor de cerca de entre 18 o 20 años Entre esos 20 años, pues bueno, sí le dediqué mucho tiempo de parte de mi vida trabajando con él Aunque en ese lapso de tiempo hubo algunos, como se puede decir, como unas pausas en las que me salía un tiempo, luego volví a regresar, pero sí trabajé bastante tiempo con él Bueno, nos brincamos un montón, perdón, son los nervios, pero de todos modos ¿Por qué no nos platicas un poquito de tu juventud? ¿Qué fue? ¿Desde qué edad te empezó a gustar la música disco? Porque por lógica años atrás no era high energy, era música disco Efectivamente, pues precisamente me empezó a gustar y tener la pasión porque mi mamá en paz descanse le gustaba mucho la música disco Le gustaba de toda la música, pero muy en especial la música disco y ella compraba sus discos de Donna Sommer, de high energy, de la música disco Y poco a poco del high energy, pues ella fue comprando todos sus LPs, sus discos Y pues cuando los ponía yo lo escuchaba y desde ahí me empezaba a gustar esa música Entonces tú, si recuerdas, ¿quién fue el primero que te dio chance de darle a las tornamesas? Ah sí, claro, ya cuando yo ya quería la noción y tenía ya las ganas de... Pues fue un sonido que se llama Tony Sound allá de Valle de Chalco Fue el que me dio la oportunidad y pues órale, ¿no? Éntrale y a lo que salga porque pues no... Ahora sí que sin la práctica, sin la experiencia Pues poco a poco ahí uno con sus errores, pero ahí le estábamos echando ganas ¿Con cuántos equipos de sonidos estuviste trabajando aparte del que te dio la primera oportunidad? Uff, bueno, yo creo que hasta la fecha contaría unos 8 sonidos de... 8 equipos de sonidos Algunos de nombre, algunos muy, muy pequeños Bueno, y cómo, y ahora sí vamos, y cómo se te dio la oportunidad de llegar a Polimar Ah bueno, pues bueno, yo creo que fue todo a través de una transmisión Que a la cual fui invitado, fuimos a esa transmisión, hicimos nuestro trabajo Fue del gusto de mucha gente, mucha gente me apoyó en sus comentarios, en su buena vibra Entonces ya de ahí ya nació, yo creo que esa idea del ingeniero Apolinar Para hacerme la invitación y trabajar una temporada con ellos ¿Sigues, hasta la fecha sigues trabajando con ellos o no? Pues mira, hasta donde yo quedé, pues todavía yo pertenezco al team de los DJs Ahorita pues bueno, me dieron un descanso por la gira que están teniendo Porque ellos están manejando otro concepto Entonces pues bueno, esperemos y en algún futuro nos vuelvan a llamar Vuelvan a contar con nuestra participación y pues ahí estamos Sí, también hemos mirado que Polimar se está renovando, está innovando todo su equipo Que siempre trata de ir a la vanguardia, al día Así es Pero también hemos notado que también por lógica DJs Está nuestro amigo Víctor La Estrella Está nuestro amigo John Barrera ¿Qué opinas de John Barrera? Mira, John Barrera pues bueno, es un chico joven Que la verdad le está echando muchas ganas Va en un proceso, todo esto lleva un proceso Él está echando muchas ganas Claro, como todo es, ahora sí que pues es un paquete grande Porque digo, el nombre de Polimar Pues es algo muy, muy grande Y pues ahí le va echando ganas Yo la verdad es un chico que sí está perseverando Para estar ahora sí que entre los mejores DJs Y pues bueno, más que nada con el equipo Representar su equipo pues es también un compromiso muy grande Sí, es cierto, bueno También hemos mirado que de alguna forma ¿Tú ocupas una máscara, guantes o algo por el estilo? No lo estoy seguro Sí, mira, lo que pasa es que adopté esa imagen Ahora sí que para ser un poquito diferente a todos los DJs De allá de la ciudad Entonces yo hice ese personaje con una máscara Para que se viera un poquito también más atractivo Entonces ya, fíjate que mucha gente lo ha aceptado Entonces les gusta Y más que nada también es una parte por la que me identifican Como DJ Medusas Por la máscara, por mi vestuario Y pues para mí es algo muy padre De alguna forma, para mí es intrigante Yo te he mirado en tus videos como mixeas y todo el rollo Y te digo, sí, es igual, es lo mismo Con la máscara de estar mixeando ¿No se te hace difícil? Pues no, te acostumbras Al principio sí, de repente pues bueno Con los guantes se atoraban los discos Con la máscara de repente te cansabas Se te mueve mucho Pero pues ya todo va llevando una práctica Va llevando un proceso Y pues te vas acostumbrando Entonces pues ya ahorita a estas alturas Pues ya es ahora sí que parte del show ¿Qué tanto tiempo llevas usando la máscara? Pues ya vamos a cumplir 10 años 10 años de estar usando la máscara De alguna forma sí Y como dijiste tú Ya estás acostumbrado totalmente Así es ¿Es tu primera vez que vienes aquí a Los Ángeles? No, fíjate que bueno Lo he comentado en otra ocasión Hace muchos años Llegué a venir con Winners En un evento en el antiguo Sport Arena Entonces nada más fue ese único evento Y pues nos regresamos Y ya dentro de este año Vine la primera vez ya ahora sí Como de forma independiente, individual En el Leonardo's En el Leonardo's de Huntington Park ¿Eso fue hace qué? No, no, ya tiene como dos meses Porque fue en febrero Fue en febrero Pasa rápido el tiempo Pero sí, ya fue en febrero Y mira, ahorita ya estamos aquí de regreso Ya dentro de este año Esta es mi segunda ocasión aquí en Los Ángeles Qué bueno Nos da gusto que te estés aventando de este lado Porque por lógica Aquí hay mucha banda que le gusta la música disco Y los buenos DJ como tú Muchas gracias También estamos esperando La presencia de Víctor La Estrella Estamos esperando a John Barrera Por lógica Están prometiendo que va a venir Pero a ver, a ver qué día viene Poco a poco Una preguntota que tengo para ti Dices que ahorita no estás conectado Ya directamente con Polimars ¿Estás vacante? Sí, bueno, ahorita estoy trabajando De manera independiente Ahora sí que pues yo Pues ahora sí que De alguna u otra forma Pues tenemos que seguir trabajando Tenemos que seguir transmitiendo El movimiento Tengo que seguir vigente Por el momento Por el momento estoy Te digo en un descanso Con Polimars Pero yo estoy trabajando Estamos de este lado Allá en México también Igual seguimos trabajando En caso de que nos lleguen a llamar Pues digo Acudimos al llamado Pero tampoco no me puedo detener Exacto Yo esto es algo que a mí me gusta Esto es algo que a mí me apasiona Y pues por eso seguimos echándole muchas ganas Y más que nada Pues este talento que Dios me dio Pues transmitirlo para toda la gente Sí, es bonito ver a la banda bailando Y gozando cuando tú estás mixeando Bueno, pues ya sabes Muchachones, aquí está DJ Medusas Ofertas pueden llover Pueden caer Así es que no hay bronca Sí, sí, sí Pues ahora sí que estamos abiertos Para cualquiera Alguna contratación Algún evento Pues ahora sí ya podemos estar también Trabajando de este lado Aquí en la Unión Americana Y pues bueno, aquí estamos Un servidor DJ Medusas Pues aquí estamos Sí, cierto Era lo que la otra vez Nos habían platicado Que en ese baile No se hizo mucha promoción Precisamente por lo que acabas de mencionar Que no estabas Digámoslo de una forma legal Para trabajar ¿Verdad? Pero ahora sí ya Sí, sí, no Ya ahorita ya contamos Ahora sí que con nuestra documentación Bien Para poder estar viniendo Trabajando Y para poder complacer A toda la gente que está aquí Y esperemos Pues bueno Yo les agradecería mucho Que apoyen el movimiento disco Para que así como lo ven en los videos Como se hace el movimiento allá en México Pues aquí también lo puedan disfrutar Y pues qué mejor con Ahora sí que con mi trabajo Claro que sí Banda, promotores Aquí ya está Jovenazos Listo para trabajar aquí En Los Ángeles, California En Nevada Donde sea Ya lo dijo él Está listo para trabajar Para ustedes Banda Échale un cablazo Y ahí está Y aquí andamos Claro que sí Bueno pues me da muchísimo gusto No, muchísimas gracias a ustedes Regalamos esos minutos No, no, no Ahora sí que no Nada que agradecer La verdad es que también Gracias a ustedes Gracias al apoyo A los videos Pues uno también Este va sobresaliendo Ahora sí que yo también Siempre, siempre he sido agradecido Con los medios Siempre pues a mí Pues me gusta también El trabajo de mucha gente Y pues la dedicación Que le ponen Yo, yo, yo Como DJ Medusa Se los agradezco Es un gran apoyo Es un gran aporte Para que también la gente También se divierta Para que conozca más Más, un poco más De nosotros como persona Y pues de verdad Te lo agradezco mucho Gracias por la invitación Gracias por este espacio Este espacio que nos regalan Y pues bueno De parte de un servidor De DJ Medusas Pues yo les regalo Un abrazo fuerte Con todo mi cariño Con todo mi corazón A toda la gente A todo el mundo No nada más aquí En la Unión Americana En México En España En Argentina Que tengo muchos amigos argentinos Pues para todos Todos, todos Un abrazo muy grande Y muchísimas gracias amigo Ahí está muchachones Ya saben Bueno pues ojalá Y le den like A este video Lo compartan Y bueno aquí está Con nosotros Nuestro amigo DJ Medusa Muchísimas gracias No gracias a ustedes Y de verdad Antes de que cortemos Tu nombre original Ah bueno Mi nombre es Miguel Ángel Y pues bueno Ya mejor conocido Como DJ Medusa Perfecto Órale pues Ya saben muchachones Aquí estamos Con Scorpion Films Gracias, gracias Scorpion Gracias Hasta la próxima Hasta luego Gracias Bye Welcome On On Space 4 DJ Medusa Adiós Gracias.